En cuanto a los dos acuerdos, Marco, son parte de los programas de responsabilidad que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. En particular el programa Primera Exportación, que ayuda a las pymes a hacer su primera exportación a partir de la capacitación y a partir del asesoramiento. Es un programa que ya lleva muchos años, donde se han capacitado a muchísimas pymes, pero muchísimas pymes, y hay muchas horas de capacitación y de asesoramiento. Y gracias a este programa, muchas de ellas han hecho su primera exportación, lo cual nos llena de orgullo. Han hecho su primera exportación y la siguiente, no se han quedado con la primera. Por lo tanto, este es un aporte también para las empresas pymes del partido y de la zona de influencia. El otro es un programa un poco más reciente, igual ya lleva un par de años, pero que está orientado a todas las familias y a las organizaciones sociales también del partido, que está relacionado con el uso racional, el uso responsable del gas. Este programa, también el programa de educación, el programa de capacitación, tiene dos aspectos. Por un lado, cómo utilizar un combustible en forma racional, en forma responsable, un combustible que es no renovable. Si ya tenemos importante cantidad, pero bueno, no es renovable. Por lo tanto, es muy importante hacer uso responsable del mismo. Y también tiene otra parte, el programa, que también es acerca de los derechos y las obligaciones de los usuarios, de los clientes. Y este es un aspecto muy importante, porque a través de eso, es decir, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, que a veces fallamos también. Entonces, es importante que todos aquellos que tienen servicio de gas natural, bueno, sepan a quién dirigirse, cómo hacer valer sus derechos, cuando creen que alguno de ellos ha sido vulnerado. Entonces, para nosotros, por la parte de nuestra responsabilidad también, que aquellos que tienen el servicio de gas natural, sepan cuáles son sus obligaciones y sepan cuáles son sus derechos. Gracias.